Entendemos bien que todo servicio debe ser cobrado, pero estamos aquí para, entre todos, buscar una mejor solución, un mejor acuerdo de cómo se va a cobrar. La propuesta del cobro tarifario será el derecho de que es la ciudadanía la que tiene también que cubrir los gastos, que significa esta recolección. La propuesta del cobro tarifario tiene ese concepto de subsistir. En este último año, 2003, hemos recolectado alrededor de 1.500 toneladas de residuos sólidos solamente del Cantón Girón y alrededor de 15.000 toneladas entre los cantones que también son parte de la mancomunidad. Es decir, que hemos evitado que 1.500 toneladas de residuos sólidos del Cantón Girón sean agentes de contaminación a ríos, al ambiente, a los niños, a la población en general y sean dispuestos y tratados correctamente. Hemos desarrollado algunos acercamientos, sobre todo para generar una tarifa lo más justa posible. La fórmula polinómica lo que nos ayuda es a que, mientras más energía eléctrica se consume, más residuos sólidos se generan, más alto es el pago por la tarifa. Me hago entender entonces. La base son 2.50 dólares y por cada kilovatio hora a mes que ustedes consuman, 4 centavos por el manejo de residuos sólidos. Realmente lo que nos interesa a nosotros es comenzar a generar este tipo de pagos para que, de forma o de manera, que el municipio poco a poco deje de subsidiar. La propuesta inicial es que esos 2.50 dólares de base sean subsidiados por el municipio y ustedes como habitantes, como usuarios del servicio de manejo de residuos sólidos estarían cancelando solamente 4 centavos por cada kilovatio hora a mes. Los 2 dólares, por ejemplo, estaría asociando el municipio para este primer año. Para el siguiente año lo que va a suceder es que el municipio ya subsidiaría solamente 2 dólares. Para el siguiente año subsidiaría un dólar y para el siguiente año el subsidio del municipio sería el de cero. Esto nos ayudaría sobre todo a mantener el servicio. ¿Qué relación tiene el consumo de luz con la producción de basura? Todos los días, durante una semana, de domingo a domingo, se empezó la basura, él hacía el pesaje de la basura y íbamos al final del mes, lo relacionamos con el consumo de energía. ¿Cuánto es el presupuesto que maneja la empresa? La empresa opera con 842.582 dólares con 88 centavos. Para este año 2014. Para este año 2014. Y yo consumo 300 kilovatios de luz, 300 kilovatios de luz, que me tocaría pagar sin subsidio, 14, 50, y para su conocimiento, señor ingeniero, y la gente que está aquí, y el señor también, el gerente, mi esposa saca el tacho verde el día lunes y el tacho azul el día jueves, solo dos meses a la semana, y pagar 14, 50 es absurdo. La fórmula polinómica nos servirá para que aquellos que consumen menos energía eléctrica, paguen menos, y los que consumen más energía eléctrica, consuman, paguen más. Porque no puede ser que a nosotros, por decir que gastamos luz, que nos quieran cobrar más de la recolección. Yo quisiera que me haga, yo soy el puño de un taller, yo no produzo basura, yo produzco en carpintería, en trabajo, yo produzco virus, y tampoco lleva, no lleva, cuando yo se me afuera no lleva. No es industria gran escala, sino es industria artesanal, también está fuera del catastro, señor. En realidad eso preocupa, no que la ciudadanía, siendo un tema tan ácido, no esté presente aquí. Que aproveche esta oportunidad y constate de que en realidad la ciudadanía de Girón no estaríamos de acuerdo con la propuesta que hace la empresa. Podemos seguir buscando alternativas, como digo una vez más, pero esta, 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 yo creo que es la fórmula que más cercana a la realidad se encuentra. Y hay un caso, por ejemplo, San Vicente es el sector rural, y ellos decían, no necesitamos que nos recolequen, porque la mayor parte producimos, es una basura orgánica que nos sirve para nuestros cultivos. Tenemos que pagar eso, porque es un servicio, y ha mejorado bastante la limpieza. Ustedes saben muy bien que es penado si este municipio va a votar donde quiera. Entonces, solo tenemos acuerdo en pagar, pero que sea una tarifa normal, de acuerdo a nuestra economía. Al paso que vamos, cuando se suspenda las cocinas a gas, tengamos que utilizar cocinas con inducción, realmente los costos se elevarán a las nubes, y me atrevo a decir que Girón, por los impuestos, se volverá prácticamente inhabilitado. Estamos llegando a las comunidades, sí estamos llegando a las comunidades, estamos llegando a las dos parroquias, estamos llegando a San Gerardo, estamos llegando a la Asunción, estamos llegando a las comunidades que quedan en la vía hasta llegar a San Gerardo, hasta llegar a la Asunción, y algunas comunidades más. Y obviamente, así como ahorita estamos unidos, nuevamente también les plantearemos en ese sentido cuál va a ser el cambio, cuál va a ser el repuste, cuando venga lo de las cocinas con inducción. Por favor, si es que el pueblo ya no está de acuerdo con la empresa eléctrica, se busque otra solución. A la comunidad de Chinchín, solo cuando hay quien está, una vez al año, va a entrar en la basura. Y eso tampoco trae retorno, deberá que traerle unos cuatro casos y nada más. Verá, yo consumo de 100 a 114, 115 vatios por mes. ¿Cuánto cree que yo voy a pagar, así sea lo mínimo, que sea la ventana, hay que vivir bastante en pagar? ¿Y por qué tiene que pagar si no te trae la basura? Ya se hablaba de los sueldos grandes que cobran los técnicos. Quisiera que usted sea concreto y nos indique cuánto está barato un técnico, por ejemplo. El sueldo de los técnicos en la página de la empresa está reflejado, obviamente cuánto están los sueldos. Y si va a ser así, nos va a cobrar de tal forma, nosotros podríamos también de la misma forma que los señores trabajadores vean hacer las limpiezas de los calles, todo eso. Pero está igualmente acá con el centro local tonal. También mencioné que esta tarifa nos daría la posibilidad de conseguir mejoras. Si una de las mejoras que nos pide la comunidad de San Gerardo específicamente ahora es de pronto que se desarrue una suerte de limpieza ya, así mismo, periódicamente, pues, como digo una vez más, son mejoras que se pueden implementar. Nosotros, las pocas personas que estamos aquí, no podemos decidir ni caer pesos que no nos corresponde por tanta gente. Como ustedes decían, no pueden ustedes tomar decisiones por sus comunidades, pero nosotros sí tenemos que tomar la decisión por todo un pueblo. Y hemos pedido que se convoque para que se haga y se abra un diálogo con todas las personas y evitan sus criterios, que dirán si están de acuerdo y también si no están de acuerdo y en por qué. Para que no se funcione y no se crea que simplemente el consejo cantonal es el que se opone a una propuesta o a otra. Esta es una nueva propuesta, no es nuestra, es la propuesta que hace la empresa, la EMAI, pero consideramos que es la más cercana a la realidad. Y tomemos en cuenta que la población cedida está hecha el 75 y el 80% de aquí, del centro cantonal. La gente y las comunidades que no reciben el servicio de recolección de basura, se está haciendo una depuración. Si no estamos de acuerdo con este método, por favor, entonces vamos haciendo las propuestas. ¿Cuál es el método que tenemos que hacer? Yo he hecho la propuesta de que si se aplique este método, que sea la municipalidad, así como ha venido, haciendo apostas mucho más grandes a la empresa, que subsidie ese consumo básico que se está queriendo hacer, de 2.50, para que subsidie el municipio permanentemente, no solamente por un año, por dos. Y si es que no se va a subsidiar permanentemente, entonces no le pongamos ningún subsidio y de una vez que la gente empiece pagando todo, para que sepa lo que va a costarle y pueda este rato protestante decir, no estamos en capacidad de pagar, o sí podemos pagar. Yo creo que eso es, hay que ser claro, no podemos simplemente engañarnos. Yo sí quisiera, por último, que se diga, aceptamos de esta propuesta, y si es que nadie está de acuerdo, que diga no, porque eso es lo que nosotros queremos para llevarla a la sesión del consejo y decir, este es el criterio de la ciudadanía. Yo desde agosto del 2013, estoy aquí, septiembre, por ahí más o menos, recibiendo el sueldo de 1.600 dólares. Sí es cierto, compañeros, queridos amigos, que en Santa Isabel y Navajo ya está aprobada en primera instancia. Así lo acoge la ciudadanía. Pero lo que sí es clarísimo, de que alguna decisión tenemos que tomar. Y si es que no hay dinero, entonces la empresa se cae, lo dijo el doctor Delgado. Del pago que ha puesto la empresa de México como corredor, no estoy de acuerdo. Pero el método que están proponiendo, sí creo que es justo. Pero lo que está discutiendo es el porcentaje que se tiene que pagar por kilo de kilómetros de luz consumida. No. O sea, alguien que proponga puede ser el mes de cuatro, puede ser dos. Le pongo el ejemplo, dos dólares. Cada medida de energía eléctrica. Pero no que se vaya por kilómetros de hora, porque eso es mucho. Ustedes han escuchado la propuesta, la inconformidad de la propuesta y ustedes que lo hacen a través de la ordenanza y a trabajar. a crear una nueva fórmula. Entonces, de aquí nosotros, con los técnicos, trabajaremos en una nueva propuesta. Señores de Niles, entonces ahora es la situación de que ustedes, señores consicados, tomen la propuesta de la comunidad y pongan, ¿no?, a conocimiento del director de la empresa, si miren, tenemos otra propuesta.